Especial saludo para todos y cada uno de ustedes, mis queridos colegas estudiantes en diferentes partes del mundo o cualquiera que utilizan este canal con un propósito educativo. Hoy te traigo un tema de continuidad, es decir, de los tipos de memoria que estamos viendo. Entonces, hoy te quiero hablar de memoria visual. La memoria visual, como todos sabemos, hay una frase muy bonita que dice Una imagen vale más que mil palabras. Entonces, querido estudiante, querido docente, no hablemos tanto. Vayamos a la imagen, vayamos a algo positivo para que al estudiante le quede bien claro. Este tipo de memoria lo que requiere de imágenes, lo que quiere ver son cosas, paisajes, fotos, videos, películas, todo. Y son muy propios hoy en el ámbito escolar. Queremos decirte que la persona que tiene este tipo de memoria es una persona que siempre va a aprender rápidamente. Vamos entonces a un concepto, a una definición y luego a los ejemplos. Dice así, es fundamental en los procesos educativos y de aprendizajes posteriores. Aquí te explico algo y hago una breve pausa para explicarte. El niño, el bebé en su infancia, cuando nace, él tiene una memoria más auditiva que visual. Es decir, él escucha, conoce, reconoce a las personas por la escucha, ya, más no por la visual. Reconoce a su mamá donde está hablando, utiliza más esa. Y poco a poco va desarrollando la otra memoria que es esta, la visual. Cuando ya identifica, reconoce a la mamá. Entonces, un niño aprende mejor lo que ve que lo que oye. Eso, a medida que va avanzando, por eso te hice esa explicación, a medida que va avanzando, los niños aprenden más lo que ven que lo que escuchan. La información gráfica se retiene con mayor facilidad en cualquier individuo, en cualquier persona. Que los discursos, a veces nos cansamos de decir discurso y ese discurso prácticamente nadie lo va a entender o nadie lo va a retener. Por esta razón, los medios audiovisuales han ganado un gran espacio importantísimo en el ámbito escolar, en la escuela. Entonces, nos demos cuenta, nos vamos a dar cuenta de que este tipo de memoria es muy importante en el ámbito escolar. Vamos a ver acá unos ejemplos, como vemos en el cine. Si le hablamos a una persona acerca de un cine, de una película, de una obra, pero si la llevamos al cine, prácticamente la va a entender de una vez. El computador, cualquier cosa que vemos en el computador, en el internet, nos va a interesar. El mapa, cuando le mostramos al niño un mapa, no es lo mismo que hacer discurso y hablarle de Colombia, de los países americanos, que de inmediato, cuando le mostramos un mapa político de América, de inmediato él va a entender dónde queda México, dónde queda Colombia, dónde queda Estados Unidos, en fin. Y los videos educativos que le vamos a dar también van a ser de imágenes y ellos lo van a entender. Y también utilizando mucho las redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, entre otros, que también son importantísimos en el momento de dar cualquier información para que se pueda entender lo que es la memoria visual. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita. Además te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!